Música Quieras regresar a mi, no te doy mi cariño como en otros tiempos Porque vives en mis pensamientos y a cada momento te llevo conmigo No te olvido, mi corazón, por aquí la declaración Lo que pasó, me se loco, no curaré con pasión Música Vida mía viene al pasado y hasta el recuerdo que me está dañando Porque siempre quédate a mi lado como niña hermosa soñando en mi brazo Porque siempre quédate a mi, no te doy mi cariño como en otros tiempos Porque siempre quédate a mi, no te doy mi cariño como en otros tiempos Y hasta el recuerdo que me está dañando Porque siempre quédate a mi lado como niña hermosa soñando en mi brazo Me lo bajaba a los tiempos, me naricé con un amor Que si haremos la ilusión, yo te dejé un cuerpo Música La chicha de mi cuello regresa a mi vida Y adoraste amor, que jamás no diga La chicha de mi cuello regresa a mi vida Y adoraste amor, que jamás no diga Música Música ¿Qué pasó con los aplausos para el grupo? ¿No se escuchan los aplausos? Eso es todo, eh, qué hombre ¿Quién te pegó nadie me caí solo, compadre? Recuerda que el aplauso es el alimento del músico Así que si ustedes aplauden bastante o mucho Nosotros vamos a estar very full, ¿verdad, compadre? Ven para el DJ